...y sea parte de lo que suene en Coyenque. Señores pasajeros, permítanme interrumpirles su viaje para ofrecerles una oportunidad única. Por encargo de Portadora Internacional, les traigo... Señores pasajeros, señores pasajeros... En la micro o en cualquier parte, todos están disfrutando del Telón, televisión y radio en tu bolsillo. La aplicación chilena más exitosa está de vuelta con su versión 2.0. Descárgala gratis para tu smartphone en App Store y Google Play o visítanos en www.eltelón.com. ¡Ve, que po! Cada voto es importante y tu punto de vista también. En la 45 Sur presentamos debates junto a la conducción de Hugo Araya Leiva, Pablo Vélez y José Miguel Albornoz. Opina junto a nosotros en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter y Periscope como Radio 45 Sur y opina por el futuro de nuestra región de Aysén. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Radio 45 Sur. Debates en Radio 45 Sur. Con nuestro tercer capítulo dedicado, hoy día estamos de vuelta con candidatos al Senado. El próximo 19 de noviembre, Chile elige presidentes, senadores, algunas zonas, regiones, circunscripciones, diputados y también cores. Así es que estamos juntos allá. El equipo habitual, José Miguel Albornoz, Hugo Araya Leiva. Bienvenidos. Arregla su tema, vamos a tratar de rellenar un poco. Hoy día nos acompañan dos varones, lo analizábamos también. Carlos Chávez Marchand, 57 años, representante de Todos en el Pacto Sumemos y Alejandro Barrientos Álvarez, 61 años, representante del Frente Amplio y parte de Revolución Democrática. Con ellos vamos a confrontar ideas, los vamos a hacer interpelarse y fundamentalmente a conocer lo que ellos están planteando en los temas que nosotros les vamos a ir proponiendo. ¿Usted explica, maestro Belis, esa parte? Por supuesto. El formato... Todavía Coté no puede saludar. Todavía no puede saludar. Pero le pasamos el micrófono a Coté, bienvenido. Gracias, no estamos solucionando un tema técnico en el micrófono, así que por favor prosíganos. No lo tenemos por mi cuerpo. Muy bien. El formato es el que ya hemos ocupado en los debates anteriores. Cuatro preguntas en un primer bloque, intercalados los candidatos, una pregunta a cada uno de los periodistas, tres minutos para esta interacción. Puede ser una pregunta o pueden incluir la cantidad de preguntas y respuestas que alcanzan esos tres minutos. Luego, de este primer bloque, una interpelación de uno de los candidatos al otro. Y este formato se repite en cuatro oportunidades para que al final ambos candidatos se dedican a ustedes y les comenten las últimas ideas. Las interpelaciones son de un minuto y medio para conversar o interpelarse entre los dos candidatos, entre la pregunta y la respuesta. La idea es que en ese minuto y medio alcancen a hablar los dos. Sería lo ideal. ¿Podemos entonces dar inicio a este tercer debate aquí en Radio 45 Sur? Te recuerdo que nos escuchas en la www.radio45.cl, en Facebook Live y en Twitter. También nos encuentras como arroba Radio 45 Sur y puede ver la transmisión en vivo y en directo a través del streaming que ya tenemos preparado. Comienzan los fuegos, espero que traigan los cuchillos bien afilados. Comienzan... No sé, hasta la noche los cuchillos, no sé cuántos. Los sables largos, los sables largos. Ya parto yo. Parte Hugo Arayaleiva y le pregunta al candidato del todos, Carlos Chávez, desde ahora ya. Bueno, a Carlos Chávez todos lo conocen porque ha sido un eterno dirigente de la locomoción colectiva vinculado a la línea 7, donde hasta antes de ser candidato era común verlo manejar su vehículo ahí como Rolando Rivas, una telecera argentina para los que no son tan jóvenes. Carlos Chávez, del movimiento social hay varias cosas que se han dicho y una de las más invisibilizadas era una promesa de acumular o acopiar combustible y generar precisamente con un acopio que tributariamente era más barato una distribución que bajara el precio del combustible que todos saben acá en Aysén es el más caro del país. ¿Por qué no se ha avanzado? ¿Es un tema, a tu juicio, meramente de voluntad política o es un tema que técnicamente es inviable? Buenas tardes, bienvenido a tu tiempo. Gracias. Muy bueno. Bueno, la verdad es que a mí me tocó, y digo, con mucha satisfacción, porque históricamente nosotros teníamos 20 años tratando el tema del combustible. Y nos habíamos estudiado muchos años, nos habíamos capacitado, habíamos ido a la primera región, habíamos estudiado en la segunda región, y habíamos concentrado y aglutinado una cantidad de información importante que nos hacían suponer que efectivamente el tratamiento de los combustibles por zona franca era posible. ¿Cuándo conocimos este resultado de que era posible? Fue el año 2008 cuando hicimos esa movilización por tres días de la construcción colectiva, que fue precisamente el antiguo de lo que fue el movimiento social, postreo. La gente de zona franca que vino en aquel entonces de la Sofri, reconoció que sí los combustibles tenían tratamiento por zona franca. Algo que hasta ese momento se negaba por lo que era la zona franca de Punta Arena, porque nosotros, quiero recordar, hasta ese momento nosotros éramos una ampliación de la extensión de zona franca, ni siquiera una extensión. Todavía, exacto. Entonces en el movimiento social de la Franca se presenta esto, lo presento específicamente yo con la ley, lo hago ver, se nos hizo firmar un documento antenotario por el gobierno de turno en aquel entonces, no por la intendenta porque desaparecía en ese momento, sino que fue por el señor que actuaba de intendente, ministro del interior y todas las cosas que era el señor Terraza, en ese momento que hacía de todo. Y fue cuando me quiso pegar, y hay testigos de esto, el ministro de Energía en aquel entonces, y me llamó de traidor, el señor Rodrigo Álvarez. En esa situación se presenta la ley, se le hace ver y se ratifica que sí puede ser posible. ¿Qué pedí yo en ese momento? Que al tener los combustibles, tratamiento de exportación, existían dos mecanismos, recuperar el impuesto específico, pero no solamente el impuesto específico, los siete impuestos asociados a los combustibles, entre ellos impuestos, por ejemplo, que se cobran por el producto Zonacol, el IVA, y otros más que no vale la pena explicar en estos momentos. Como eso se reconoció y se acordó, se realizó que en el transcurso de los próximos tres años, cuando ya ellos incluso no iban a estar, esto se iba a tratar dentro de la ley de zona franca. Pero yo pedí una ley de zona franca territorial. La ley de zona franca territorial consiste en que el territorio se considera franco, por lo tanto, se hace uso del manual de aduana para que se haga uso del ingreso documental y el vehículo vaya para allá para bajar los costos. Se puede, se puede. Se puede. No está perdida la pelea. Le pregunta al candidato Alejandro Batentos Álvarez, del Frente Amplio, desde ahora ya. Ya yo voy a aprovechar de saludar, porque no he tenido un problema técnico en el micrófono. Buenas tardes a los candidatos, gracias por venir. Yo voy a partir, al contrario de Hugo con la presentación de Carlos Chávez, voy a preguntarle a Alejandro Barrientos, candidato del Frente Amplio, que no es un hombre muy conocido en política, en la gran política me refiero, dentro de todo. Entonces me gustaría que en estos tres minutos pudieras presentarte, quién eres, qué representas y hacia dónde te gustaría guiar el destino de la región de ser electo, para poder después entrar en... Y del país, por supuesto. Y del país, por supuesto. Sí, por supuesto. Entonces me gustaría que te presentes para que después avancemos. Yo soy capitán de Nade Menor. Y fui un ciudadano hasta hace tres meses atrás. O sea, el gran sueño de la República, de que el ciudadano pueda participar en las decisiones del Estado, yo estoy tratando de cumplirlo. Ciertamente que hay, había aquí, y lo hay, una cantidad impresionante de personas, como en el caso del candidato aquí presente, que han tenido una larga trayectoria. Pero resulta que las condiciones por las cuales un ciudadano debe presentarse a los cargos de elección popular, solo se requiere ser ciudadano. Entonces, se tiene la costumbre de pensar, bueno, hay una larga trayectoria política, por ejemplo, en eso creo que concordamos con Carlos acá, que si bien él ha sido un dirigente gremial, un dirigente social, tenemos nosotros como contrapartes a dirigentes, a profesionales de la política. Lo que es tremendamente complicado. Una de las cosas que nosotros aspiramos en el Frente Amplio es a terminar con esta especie de nobleza política que vive el país. Hoy día se ha creado, hemos estado volviendo a la monarquía, ¿no es cierto?, y tenemos una nobleza inamovible, incluso instituciones que son bastante arcaicas, visigodas, por decirlo de alguna manera, como el foro parlamentario, la inmunidad parlamentaria. Y en ese contexto, yo me propuse, digamos, ser candidato al Senado por el Frente Amplio, un poco, digamos, imbuido de la necesidad de un cambio cualitativo, no cuantitativo, sino que cualitativo, en la política chilena. Y en mi calidad de ciudadano, creo estar habilitado para ello, y lo hice, y con mucho agrado. Más o menos eso es lo que te quería decir. ¿Me quedan más tiempo? ¿Me quedan más tiempo? ¿Me lo asignas después? ¿Después se reivindice? Sí. ¿Lo vamos sumando? Pero lo vamos sumando, ¿no es cierto? Muchas gracias. ¿Puedo yo colgar... Sí, por favor, por favor. Hoy día la gente se pregunta, y nos pregunta nosotros que estamos en los medios, ¿el Frente Amplio es un sector, un movimiento, un partido, como uno lo quiera llamar, pero un espacio político de izquierda, o es inclusivo, tiene vertientes que vienen de otras corrientes tradicionales? Porque también la gente, muchas veces, se hace esa pregunta. ¿Son de izquierda ustedes? Buena pregunta. En realidad, dentro del Frente Amplio, hay muchas vertientes de izquierda. El problema es que habría, es lato la discusión, ¿qué es lo que significa ser de izquierda? Hoy en día, en el siglo XXI, es complicado, o sea, si lo miramos desde el punto de vista histórico, ser de izquierda en el siglo XX, o comienzos del siglo XX, evidentemente, era bastante claro. Todavía se estaba por un modelo socialista. Pero son de la izquierda tradicional. No, no somos de la izquierda tradicional. Dentro del Frente Amplio hay vertientes de izquierda. Pero herederos de... Ni siquiera tan herederos. Ni siquiera tan herederos. Entonces, eso es complicado. Por eso, a mí me gustaría volver al tema y definir el tema ese, porque es muy interesante, es tremendamente interesante. Y es lo que caracteriza al Frente Amplio. Preguntándole al candidato Alejandro Barrientos, justamente. Voy entonces, ahora, te quería preguntar, y sigo con esto, hoy día el Frente Amplio también se caracteriza por ser una fuerza que está muy bien instalada en el segmento joven, adulto joven, 20, 18, 40, 45 años. ¿Por qué crees tú que se ha logrado esa seducción desde el Frente Amplio con un elector que está tremenda, más desencantado que ningún otro con la política tradicional? Yo no sé si eso será cierto lo que dices tú. No sé, ¿de dónde sacaste ese dato? Los mismos dirigentes de Sebastián de Polo y muchos otros dicen que están... Sí, pero esos son los dirigentes, claro. Bueno, sí, yo soy mayor, ya tengo 61 años. Sin duda, por eso te hago el... En realidad, en realidad ha llegado un momento, Bertolt Brecht decía, ¿no es cierto?, que cuando la hipocresía se empieza a hacer de más calidad, ya llegó la hora de decir la verdad. Yo creo que estamos en un periodo de la historia de Chile en que hay que empezar a decir la verdad, a tratar de plantearnos realmente cuál es la problemática que tenemos acá. Yo te explicaba anteriormente que tenemos un problema grave de representatividad, no de la política, la política no está despertigiada, son los políticos y es la institución lo que permite ese desprestigio, lo que ha ido alejando al pueblo, ¿no es cierto?, que es, en fondo de cuenta, el depositario de la soberanía y el mismo pueblo se ha ido desprendiendo solo del único medio que tiene para participar y decidir en las decisiones del Estado. No tiene otra alternativa, salvo, por supuesto, una revolución, pero eso no es el caso ahora. Entonces, evidentemente que hay un vasto sector como dices tú, juvenil, no sé si serán juvenil o de la ciudadanía en general, que de pronto está viendo en el frente amplio con buenos ojos la posibilidad de dar un golpe de timón, por decirlo, a la política de alguna manera. Y claro, hay esos sectores que dices tú, que a mí no me consta mucho que sea tan así, yo creo que es más transversal. Claro, aparecen jóvenes, qué sé yo, pero no es tan así. Son más visibles. Son más visibles. Yo, por ejemplo, soy un caso, una falsación de ese teorema. Yo espero que el frente amplio dé respuesta realmente a esa problemática que se ha venido dando en Chile. y el frente amplio es un proceso, es un proceso que está comenzando. Tiene tres, cuatro meses, sí, por supuesto. Y así, completamos de una. La tercera pregunta para finalizar el primer bloque, José Miguel Albornoz, le consulta al candidato Carlos Chávez Marchand. Sí, no, solamente que es verdad lo que dice Alejandro, que la fuerza, digamos, del frente amplio se basa, se inspira en ideas que han propuesto jóvenes, como los más emblemáticos, Giorgio Jackson, Gabriel Boric. Boric, claro. Y claro, el caso de él, un candidato que está sobre los 60 años es sin duda un paradigma, digamos, que rompe ese esquema. Así como a los candidatos les vamos a pedir también a los periodistas que se ajusten el tiempo, por favor. Ya te digo, Pablo, no hay problema. El diálogo está en otro programa de la radio, para eso tú puedes escuchar la www.radio45.cl todos los días y ahí hay otro espacio. Estás quitando el tiempo. Yo le quiero preguntar a Carlos Chávez. Carlos Chávez Marchal. Tú has liderado varias luchas básicamente desde tu frente hasta antes de esta elección más popular que dice relación con el transporte público, los colectivos, los taxis, todo eso. Y ahora eres candidato del partido Todos. Yo quiero ir también en la misma línea que decía Hugo con esta composición del Frente Amplio. ¿Quiénes componen el partido Todos? ¿Tú representas ideas, si lo queremos poner como estamos tan acostumbrados nosotros, ¿representas ideas de derecha, representas ideas de izquierda o, permíteme la licencia, ¿va a ocupar el comodín? No, yo tiendo al centro, soy transversal. Te pregunto, el partido Todos, ¿para dónde va? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son las ideas que tú quieres representar? Primero partamos a la base señalando, ¿no es cierto?, que yo me propuse vencer al sistema, algo difícil, terminar con la dedocracia, que un grupo de personas muy cerrado en la política decía quién es candidato y quién no es candidato, qué tema se toca y qué tema no se toca. Para ello junté mis firmas con todos mis colegas que me ayudaron, no es secreto que era una gran cantidad de gente, me ayudó, ¿ya?, en este aspecto y me llegó una invitación dado que yo ya había subido mis ideas que quería compartir, ¿ya?, de mi programa. Entonces, ya había conversado con Luis Carías, que es el presidente regional, se me ha acercado para invitarme a todos, fui a escuchar una vez y qué me gustó de este movimiento. Es un movimiento, es una plataforma tecnológica donde cualquier persona puede ser una causa y en el fondo lo que pretenden es gobernar con las ideas de las personas. Entonces, lo que ellos están poniendo en práctica es una nueva forma de hacer política y que tiene que ver con la manera de colegislar. Es decir, hoy día sale una ley del Ejecutivo que dice que las personas mayores de 65 años no pueden ser patrones de nadie menor, por ejemplo. No, estoy poniendo un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el sistema? Con este sistema de esta plataforma. Entonces, se sube ahí lo que se va a legislar y se le pregunta a la gente. Y si la gente dice un 70%, claro, si un 70% dice rechazo, se vota en contra. ¿Por qué? Porque todos tienen el derecho a tener su grado a operar y conducir. Es un ejemplo que te pongo para que estemos interactuando. Entonces, eso es todo. Eso me gustó porque desde que yo nací, desde que crecí, desde que estoy viviendo, me dijeron, ese gallo de izquierda es malo, ese gallo de derecha es bueno. O viceversa. Claro, o ese miente, o ese dice la verdad, o ese representa a los empresarios. Entonces, toda la vida nos estuvieron divididos. Toda la vida nos dividieron para no juntarnos y pelear por las verdaderas causas. Entonces, encontré un movimiento al cual yo llegué invitado de piedra, que quiere decir que yo no colaboré con nada, estaba constituido, con mil firmas, todo lo demás, y ellos querían llevarme a mí porque tenían un solo candidato que llevaban y se encontraban muy debidos. Yo lo que compartí fue la plataforma, me gusta la forma de mirar hacia adelante, hacia el futuro, la nueva forma de ser política en ese aspecto y por eso estoy ahí. Gracias. No, eso lo juntó todo. No, yo. Muy bien. Hemos llegado al fin del primer bloque y viene la primera interpelación del candidato Alejandro Barrientos al candidato Carlos Chávez. Un minuto y medio desde ahora. Yo te he escuchado a ti en varias oportunidades hacer algunas propuestas bastante regionalistas, localistas, digamos, que tienen que ver con el problema del combustible, zona franca y con algunas soluciones particulares de acá en la zona, en Daicen, lo cual por supuesto se agradece. ¿Tú me podrías decir cuáles son las atribuciones institucionales y jurídicas que un senador tiene para poder cumplir las promesas que tú haces? Primero que nada, sabiendo que lo que es un senador de la República. Sí, correcto. Bajo ninguna circunstancia yo te descalificaría a ti, creo que sé, por eso estoy acá, se puede tener que leer, ya de partida. Un senador, ¿no es cierto?, va a legislar. No es igual que el rol del diputado que tiene por orden constitucional la facultad de fiscalizar, ya, separemos las cosas. Dentro de eso los senadores tienen la facultad también de poder presentarle al Ejecutivo para que presente mociones de ley, ¿ya?, y corregir, ¿no es cierto?, en lo particular y hacer ver esas situaciones. Lo que yo he tratado de hacer es algo que nunca ha hecho nadie aquí en la región de Aysén de todos los parlamentarios que hay, que son representar las demandas históricas de la región. Nada más. No son mías esas situaciones, ¿ya? Entonces, dentro de las demandas históricas de la región está, por ejemplo, el poder contar con una ley de renta regional. Tú no eres de acá, por lo tanto, no conoces eso. Pero acá, históricamente, ¿no es cierto?, se ha peleado por la ley de renta regional y por ponerte un ejemplo. Te estoy preguntando por eso, te estoy preguntando por las atribuciones constitucionales. ¿No te olvides tú que el senador no es un senador de Aysén, es un senador de la República? Sí. Él es esto por Aysén. Sí, no, y no solamente eso. ¿Tú sabes cuántas leyes se han hecho en el Parlamento para Aysén en estos últimos 27 años de democracia? Mira, yo tengo entendido que las leyes que se han hecho en democracia y las que se han perdido también por la democracia en estos son 11. Las que yo tengo conocimiento para Aysén. ¿Te puedo decir una para que te des cuenta? Seguimos con el segundo de la... Seguimos con la... La segunda interpelación. Muy bien. Voy yo. ¿Todo eso? Ah, no. Se interpela... No, no, no. La segunda interpelación... Me va a tocar después a mí. Ahora, José Miguel Albornoz le pregunta al candidato Alejandro Barriguelo. Barriguelo. Desde ahora, ya. Yo fascinado que hayan seguido... Sí. Pero así son las reglas del juego. Candidato Alejandro Barriguelo. Me gustaría que si en estos tres minutos nos pudieras concentrar un poco cuáles son las propuestas, cuál es tu idea de región y de país que te gustaría llevar al Parlamento de ser electo senador. ¿Qué es eso? Eso es un informe. ¿Qué es eso? Yo he luchado mucho en esta campaña. Por colocar las cosas en su lugar, o sea, los caballos delante de la carreta. Yo he visto una cantidad y he escuchado cosas de ver la cantidad de promesas que se hacen, las promesas concretas, un subsidio eléctrico que tengo alguien ofreciendo por ahí, no sé, carretera, solución de problemas concretos y resulta que nosotros somos electos senadores de la República. O sea, las soluciones que pueda tener la región tienen que emanar desde el poder central. Mira que complicado y resulta que el centralismo es nuestro principal problema. Hoy día, si de algo se tiene que quejar la región de Aysén y todas las regiones de Chile es justamente el sistema republicano centralista que tenemos. por Taliano. ¿No es cierto? Muy bien. La solución entonces concreta que puede dar un senador es, aparte de legislar, o sea, ni siquiera legisla, o sea, bueno, legisla en estricto rigor, digamos, porque en realidad la iniciativa de ley la tiene el Ejecutivo. El senador, ¿no es cierto?, lo que hace es rechazar, aprobar las leyes. Pero fíjate tú, también puede hacer algo que efectivamente sí se puede cumplir, que es crear la fuerza política suficiente en el Parlamento para poder cambiar las estructuras administrativas y políticas del país que permitan que todas estas promesas se hagan realidad. Por ejemplo, a través de una asamblea constituyente, una nueva constitución que permita una autonomía real de las regiones para poder decidir cuestiones que son propias de acá. hoy día conversaba con un economista yo en la mañana y me decía, por ejemplo, que el problema del principio, el concepto que se tiene de desarrollo en este país es que las grandes empresas son las que van a proveer de la dinámica de la dinámica suficiente para hacer andar la economía y no la pequeña y la mini empresa. Ese es un concepto político de desarrollo que tiene que decidir la ciudadanía en una asamblea constituyente, en una nueva constitución. Hoy día tenemos artículos de la ley, artículos de la constitución que prohíben estrictamente la participación del Estado en las decisiones económicas. Entonces, si lo prohíbe y además tenemos el problema de que la constitución política del Estado es centralista y el problema nuestro es central, es del centralismo, entonces lo que sí puede hacer un senador en el parlamento que es la instancia donde se deciden cuestiones políticas de verdad es poder destrabar el problema para poder avanzar estas alianzas, estas fuerzas para poder comenzar a destrabar y poder darle más libertad a la región. Claro, y en ese momento efectivamente todas estas promesas de subsidio pueden tener cabida. Muchas gracias. Un candidato Alejandro Barrientos. Es el turno de Hugo Araya Leiva para preguntarle al candidato Carlos Chávez. No puedo disociar zona franca de combustible más barato. Recién Alejandro decía hay decisiones del Ejecutivo y otras que se tienen que luchar en el Parlamento en cada una de sus dos cámaras. Sigue siendo demanda el tema de la zona franca hoy día y este componente a su interior. El principal, ¿no? Sí. ¿Tú crees que es viable desde el legislativo ponerle un corte definitivo a esto y que haya un pronunciamiento real de si esto se va a hacer o no? Porque hoy día es humo. Ni siquiera es humo blanco. Es una cosa muy intangible que se está vendiendo. ¿Tú eres partidario de que esto se concrete o no se concrete? Soy partidario de que se concrete se puede concretar de muchas formas siquiera con hacer una ley. ¿Ya? Te lo voy a aclarar. Primero nosotros tenemos una zona franca la única de verdad que tenemos es la que está en la Sofri. ¿Ya? Tiene 248 hectáreas donde hay módulos almacenes vehículos container y ya le quedó chica hace varios años y no tiene para dónde extenderse. Entonces cuando por caprichos o por compromisos mezquinos políticos se cambia la decisión de una zona franca territorial cuyos límites naturales eran el océano pacífico campo de hielo sur la Argentina para que todo el territorio sea beneficiado por ejemplo si alguien viene de la Argentina aquí para entrar a Chile chico solamente deberían haber viajado por ingreso documental los papeles aduana y el camión se va al lugar de origen ahorrando costos para que sea necesario y ese camión no va a ir ni va a hacer uso de la zona franca si tiene que venir a un recinto amurallado donde funciona un almacén extraportuario ¿Ya? Y ahí dentro funciona aduana solamente para que quede liberado del IVA pero no así del decreto 211 que tiene que pagar 2% por bodegaje almacenaje 1,85% por la administración de lo que es la administradora la sociedad administradora entonces lo que te quiero decir que aquí se cambió esto al cambiarse esto ahora ellos mismos se dieron cuenta que esto no tiene pata ni cabeza y no saben cómo salir bueno si no quieren hacer una ley es fácil hay muchos instrumentos ¿no es cierto? que favorecen esta región entre ellos el 889 por ejemplo que es la bonificación a la mano de obra tiene un artículo transitorio que tú puedes agregar otros artículos entonces dentro de la propia ley que está hoy día se puede generar lo que se pidió y que yo lo solicité que era un subsidio a la línea de transmisión para que el costo del combustible desde aquí a Villa O'Higgins lleve más o menos equiparado y por eso se dio en primera instancia durante dos años el subsidio del 20% a los fletes ahora ya lo cortaron por presupuesto y otra vez está subiendo en una zona fronteriza el combustible y en las islas también porque ese era el sentido pero también acuérdate que la principal causa por qué se firmó esto fue porque se adoptó por el ejecutivo la segunda medida que yo manifesté cuál fue un subsidio no a la línea de transmisión ya sino que al precio base de Puerto Chacabuco en relación a ya de un 20% mientras se implementaba para que tuviéramos combustibles más o menos pareja de la forma territorial sí a la pregunta de José Miguel Alborros sí, aquí bueno, desde que partimos la conversación con Carlos el tema ha sido la zona franca y combustible pero al igual que le preguntaba Alejandro ¿cuáles son los otros problemas o cuáles son las otras propuestas que tú llevas para la región de Aysén de ser electo siete ¿y cuáles son esas siete? siete demandas históricas de la región pero esas son las demandas ¿cuáles son tus propuestas para solucionar esas demandas? esa misma yo la he modificado a la actualidad y la he llevado porque yo he llevado muchos años trabajando con la gente en diversos lugares en la región en el litoral como en la cordillera como en la ciudad ¿y cuáles son esas siete? primero que nada lo primero que tenemos que hacer ¿no es cierto? es decretar que la región de Aysén sea considerada y tratada como zona insular porque la mitad más de la mitad de nuestro territorio tiene canales e islas y por lo tanto si no tenemos esa mirada todos los títulos que le pongan de zona franca van a ser títulos porque no tenemos una conectividad interior y parecerá ser que lo más trascendente y relevante es la conectividad por la carretera por la ruta siete norte se cayó un puente y todavía estamos cortados entonces la fragilidad hace primero que nada que potenciemos este territorio con una mirada de que sea primero que nada considerada zona insular dentro de esa mirada una vez que sea zona insular y ahí me cuelgo de lo que dijo acá Alejandro yo propongo ya como idea mía ¿no es cierto? que nosotros miremos hacia el sur porque hacia el sur tenemos una región grande igual que nosotros un poquito más que tiene las mismas características entonces creemos podemos crear una gran macrozona austral con un estatuto austral eso no va a permitir poder enfrentar el centralismo porque hoy día como estamos una persona casi a dos mil kilómetros decide detrás de un escritorio que se hace por ejemplo no solamente en Repoyal o Melinca que es al norte de nuestra región sino que también en Gala Toto Gaviota o acá en lo que es Puerto Aguirre donde se quemó una embarcación hace poco que venía para acá ni siquiera tenemos una lancha claro entonces ¿cuál es el tema acá? el tema es que nosotros digamos siete propuestas entre ellas territorio insular macrozona austral un estatuto austral una ley de rentas regionales porque hoy día las empresas están extrayendo extrayendo no dejan nada acá entonces tiene que crearse un royalty para que tengamos creemos un FAR un fondo de apoyo regional que vaya en apoyo al emprendimiento social que en estos momentos está sin mayores oportunidades porque los beneficios que hay dentro de las exenciones tributarias como por ejemplo el DFL 15 nadie sabe cómo se calcularon nadie sabe a cuánta gente beneficia qué cantidad la población se ve beneficiada siempre son los mismos entonces desde esa perspectiva tenemos que tener una mirada distinta a los tiempos que estamos hoy día y crear un nuevo mecanismo hacia el futuro gracias seguimos la armada nos está controlando también el transporte combustible esta semana Hugo Araya a Alejandro se ha apropiado muy bien del tema constitucional son partidarios de cambiar absolutamente la actual carta magna la pregunta es la primera a tu juicio como hombre del frente amplio es imperfecta nuestra democracia con la actual constitución y en el mismo tenor quién es o qué crees tú que se opone o le tiene tanto temor precisamente que haya un cambio una transformación tan profunda como lo es el tener una constitución distinta a la actual un 65 un 68% de abstención es prueba suficiente para decir que esta cuestión no funciona o sea si la ciudadanía no tiene no tiene un canal de participación y cada vez es menos es porque hay algo que está mal no es solo el sistema electoral es más que eso es mucho más que eso es un desencanto se le llama desencanto pero el problema es que yo te puedo decir por ejemplo que el 68% la última vez fue el 35% que fue a votar o sea que hay cerca de un 65% de personas que no ven en la política ninguna forma de participación en las decisiones del Estado por consiguiente lo que está fallando ahí es es el sistema político o sea la constitución política del Estado mira yo te voy a decir una cosa Carlos lo que tú propones es muy difícil que alguien esté en desacuerdo con eso es muy difícil lo que tú propones es correcto el problema es que todo lo que tú propones no tiene cabida en este sistema no tú lo puedes llevar adelante porque todo lo que tú propones choca con la constitución porque todo se organiza desde Santiago porque tenemos un país central y eso tú sabes que se hace lo sabes entonces yo estoy de acuerdo si hubiesen canales de participación real si la constitución fuese realmente el fruto de la voluntad popular que es evidentemente el origen de la república en el mundo ¿no es cierto? en 1780 si fuese así entonces evidentemente tendríamos una participación no solamente electoral sino que una participación en lo que es el Estado o sea el Estado democrático aquí hay una tremenda disputa entre la derecha clásica y la izquierda clásica de que si el Estado debe ser más grande o debe ser más chico no nosotros proponemos que el Estado debe ser democrático en la medida en que lo sea evidentemente la participación no solamente a través del voto porque el voto es una parte de la democracia una parte casi insignificante por ejemplo nosotros proponemos cuestiones bien concretas en materia de 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 probidad por ejemplo el referéndum revocatorio o sea un un parlamentario un cargo de elección popular así como es electo por la confianza del pueblo también debe salir por la confianza por la desconfianza del pueblo hay un viejo dicho anglosajón que dice que la confianza es buena pero el control es mejor el control el control ciudadano es lo fundamental nosotros en el frente amplio hemos sido majaderos y vamos a luchar para que en este país por ejemplo un parlamentario no se pueda elegir por más de dos periodos ni aquí ni en la guerra de la G ¿no es cierto? y pueda ser revocado todos los demás que no cumpla su su periodo por alguna situación que amerite sacarlo claro por ejemplo un parlamentario puede ser electo a lo más dos veces y se acabó y nunca más muchas gracias con el de fecha de vencimiento estamos en la www.radio45.cl haciendo debates en Radio 45 surge el momento de la segunda interpelación Carlos Chávez interpela a Alejandro Barrión un minuto y medio la verdad es que a mí me gustaría hacer tu plante ¿sabes por qué? porque a mí no me afecta porque yo ya tengo 57 años un periodo de 8 años ya no voy a estar para seguir más de dos periodos un periodo o sea yo tendría que aprobarlo lo que a mí me complica ¿sabes qué es lo que es de eso? ¿qué pasa con las personas que lo hacen extremadamente bien? ejemplos claro por ejemplo en este momento no conozco que estoy hablando de la nueva política ¿qué pasaría con una persona que sea que haga bien el rol? ¿no es cierto? y por haber ocupado un cargo antes porque estaríamos dándole oportunidad para probar algo que no conocemos y cambiar algo probado que así está funcionando entonces hoy día no estamos comprando eso es lo único que me complica no la idea de fondo que la comparto bueno yo te he escuchado hablar mucho a ti Alejandro y te lo agradezco que hablas mucho con metáforas hablas mucho de la democracia de los sistemas pero vamos a la papa ¿cierto? en la administración anterior tuvimos una política fiscal expansiva que fue fuertemente criticada por ustedes también y por la nueva mayoría una política fiscal expansiva consiste cuando un gobierno de turno fomenta el gasto público y mantiene o reduce los impuestos en términos muy sencillos entonces fomenta el gasto público porque no puede hacer lo que está acostumbrado a hacer el mercado ¿no es cierto? entonces para compensar eso al fomentar el gasto público aumenta el consumo privado al aumentar el consumo privado aumenta ¿no es cierto? la demanda interna y por ende aumenta la productividad y el empleo y ya finalmente el PIB y disminuye entonces si ustedes no están de acuerdo con ese sistema hoy día tenemos lo contrario una política fiscal restrictiva entonces ¿cuál es el sistema que tú propones? porque son los dos conocidos en el mundo yo no sé si alguien puede inventar la penicilina a esta altura entonces a mí me gustaría preguntarte si no están de acuerdo con la política fiscal expansiva y hoy día no están de acuerdo con la política fiscal restrictiva ¿cuál es el sistema que tú propones? y que lo expliques si el sistema que yo en 30 segundos no te lo podría contestar eso no te lo podría contestar en 30 segundos si me dieran más tiempo te lo podría contestar pero en 30 segundos que te diga que si soy partidario de una política de gasto público exagerado o una política contractiva al respecto hay muchas alternativas entre una y otra hay muchas alternativas pero quien tiene que decidir eso es fundamentalmente la ciudadanía Carlos no te olvides tú que nosotros tenemos un estado de tipo subsidiario o sea el estado social lo que hace es bueno eso una vez resuelto el problema del estado una vez resuelto el problema de cómo enfrentamos qué es lo que se entiende por desarrollo o sea nosotros vivimos en un paradigma económico de contabilidad pero exagerado entonces todo lo llevamos al término de cómo se puede cumplir esto y esto otro pero si tú le preguntas a la ciudadanía qué tipo de desarrollo quiere qué tipo de estado quiere lo más probable que surja una cantidad impresionante de soluciones intermedias Carlos esto de llevar las cosas a los extremos realmente no funciona muchas gracias ocupamos bastante más de tiempo el debate es así está entretenido esa es la idea todos se habían pasado yo tenía el radio 45 sur www.radio45.cl y puede seguir y puede seguir nuestra transmisión online a través de nuestra página web a través de facebook live y a través de twitter arroba radio 45 sur vamos a la segunda mitad de este debate en radio 45 sur Hugo Araya le pregunta al candidato Alejandro Barrientos quiero volver al tema de cómo la constitución condiciona mediatiza un sistema un modelo democrático ustedes son frente amplista proponen terminar con la actual constitución y tienen una candidata presidencial además que es Beatriz Sánchez que está en esa misma línea en esa sintonía dentro de una nueva sociedad hay hoy día un caballito de batalla que está absolutamente instalado en la discusión pública que es lo referido al sistema previsional ¿qué postura tiene el frente amplio respecto al actual sistema? ¿son también partidarios de cambiarlo absolutamente como lo quieren hacer con la constitución? ¿hay alguna propuesta en particular respecto al tema? nosotros adherimos a la propuesta del movimiento no más AFP tenemos la idea de un sistema tripartito entre el Estado el trabajador y el empleador un sistema fundamentalmente de carácter solidario como ha sido históricamente los sistemas de seguridad social en el mundo cuando hablamos de seguridad social hablamos de la historia de la humanidad solamente el 95% de los países en el mundo tienen un sistema solidario intergeneracional bueno eso es una decisión que tiene que tomar como te digo una vez más la ciudadanía el movimiento no más AFP por ejemplo llevó adelante un plebiscito donde más de un millón de personas se pronunció hubo marchas de dos millones de personas el gobierno ha hecho caso omiso de esta demanda ciudadana que ha sido pacífica y nosotros creemos que el Frente Amplio propone a través de esta nueva constitución que se discuta este problema nosotros planteamos que la mejor manera sería el sistema que propone hoy día el movimiento no más AFP pero como la idea es que sea una cuestión democrática nosotros estamos dispuestos a conversar cualquiera de las alternativas intermedias justamente lo que se hizo en Chile a mí me resulta a veces un poco caricaturesco cuando se habla por ejemplo de que la izquierda tiene una planadora o tiene una retroexcavadora cuando los que propiciaron el sistema en este caso previsional en Chile ocuparon la madre de todas las retroexcavadoras que fue un golpe de estado e impusieron un modelo teórico hayequeano que no corresponde realmente a la realidad tanto así que Margaret Thatcher por ejemplo no se atrevió a instalarlo en Inglaterra teniendo digamos siendo tanto más nivel de neoliberal que entonces ante los sistemas talibanes como este como el sistema de salud el sistema de educación el sistema de previsión nosotros que lo que queremos como Frente Amplio es a través de un proceso democrático resolver el problema y no imponerlo como algunos creen que nosotros queremos alcanzo a preguntarte en una eventual segunda vuelta y saquemos del escenario a Beatriz Sánchez ponte por favor en esa hipótesis tú en lo personal o el Frente Amplio ya tiene claro cuál es el camino a seguir entre Piñera y Guillermo esa discusión se hizo o tú en lo personal la tienes clara ya en este momento esa discusión se está dando en el Frente Amplio arduamente hay posiciones hay sectores que hay sectores que proponen digamos conversar con ya se ha sabido por la prensa y otros sectores que están por obtenerse y otros sectores que están por dar libertad digamos pero usted yo tengo que atenerme al partido al movimiento no puedo estar dando opiniones personales claro sería realmente un poco responsable eso estamos en la www.radio45.cl haciendo debates José Miguel Albornoz le pregunta a Carlos Chávez que yo me río porque yo iba a hacer la pregunta pero la voy a la voy a la voy a variar no no bueno para poder cambiar legislar hacer leyes proponer ideas y todo como hemos estado discutiendo hasta ahora se necesita crear alianzas se necesita crear fuerzas yo antes te preguntaba ¿qué es lo que era el todos? ¿para qué lado apuntaba? ¿qué era la plataforma? y todo esto pero si tú llegas al Congreso para poder lograr estas alianzas vas a tener que trabajar con los sectores políticos tradicionales con la derecha con la izquierda con el centro en este minuto tú, Carlos Chávez como candidato de llegar al Parlamento ¿te sentirías más cercano a generar estas alianzas con la derecha o con la izquierda? ¿o serías un hombre transversal como te decía adelante o con el Frente Amplio que pretende aumentar a 8 los representantes en la Cámara? ¿con quién tratarías de generar estas alianzas para poder lograr los cambios que estás proponiendo? a ver parece que no extendiste nada al principio yo te dije bien claro no, no, no te lo pregunto porque yo creo que tú no te vas a meter a internet para decir con quién me junto no, no, no yo lo que estoy señalando es algo bien simple para mí murió la vieja política en la cúpula partidista como dice aquí recién dijo él que votaría de acuerdo al partido yo no voto de acuerdo a órdenes del partido pero por eso pero esa vieja política va a existir en el Congreso y vas a tener que generar alianzas yo no voy a votar por orden de partido yo soy independiente y lo que sí voy a hacer es aprobar desde el Frente Amplio y de donde sea de la OEA y de donde sea voy a aprobar cualquier norma que beneficie a la región de Aysén porque no tengo cegos con nadie yo no tengo cegos con nadie perfecto o sea no tendría problemas de generar alianzas ni con esta política tradicional que hiciste tú ni con la derecha ni con el Frente Amplio si todo funciona y van para donde tú querís y en beneficio de la región vamos si eso lo propone por ejemplo la ADC yo voy a apoyarlo si es bueno para la región si lo propone la Revolución Nacional lo voy a apoyar si lo propone el Frente Amplio y ojalá tenga lo que el parlamentario quiere decir porque uno piensa de la siguiente forma hoy día que toda la gente que llega quiere hacerlo de la mejor manera posible yo no creo que haya nadie que quiera hacerlo mal y por lo tanto que tenga un apellido que esté encasillado en algo ¿no es cierto? a mí no me complica porque a mí lo que yo voy a buscar va a ser la esencia si lo que se está proponiendo es positivo para una sociedad para un territorio me importa un pleo de que el lado venga me interesa el bien que va a generar eso eso es lo importante cuando nosotros saquemos la venda de los ojos lo dejemos de poner una chapa una patente vamos a crecer nos vamos a encontrar y nos vamos a mirar todos como seres humanos hoy día hay una discriminación tremenda porque tú eres de un sector y eres de otro lado porque tú eres de una etnia política o no entonces eso es lo que nos ha tenido dividido eso es lo que nos hace pelear distanciarnos nosotros tenemos que unirnos somos un país somos una sociedad somos seres humanos todos queremos lo mejor para nuestros hijos para nuestra familia entonces cuando empecemos a valorar de que todas las personas que llegan al poder tienen la posibilidad de proponer cosas positivas hay que apoyarla de donde venga hay que apoyarla porque eso es lo que necesitamos buscar tiempo Carlos cuando yo no dije órdenes de partido yo te entendía si disculpa nosotros tomamos una decisión colectiva una orden de partido por ejemplo cuando alguien de arriba le dice haga esto nosotros somos un grupo una agrupación de partidos políticos y de gente independiente que hemos decidido democráticamente tomar una posición conjunta eso es yo te compro absolutamente tu nuevo paradigma de sentirte independiente y todo eso y como tal te voy a hacer varias preguntas porque en alguna de tus respuestas recién mencionadas o emplazaste a Alejandro dijiste durante su gobierno que me imagino era la antítesis tuya ¿tú apoyas o apoyaste el gobierno de Piñera en algún momento cuando eras digamos no eras todavía perteneciente a todos y te voy a preguntar por cosas que Piñera está proponiendo para ver si están en sintonía o es simplemente una transformación profunda la gratuidad hoy día y Piñera ha salido con dos o tres versiones respecto a si la va a mantener o no la ha decorado o la ha disfrazado para ti como Carlos Chávez ex UDI ex hombre de derecha como te quieras calificar hoy día se debe mantener se debe determinar qué postura tiene respecto a la actual mirada que hay de una educación que es mercantilizada vale decir el que tiene UCA estudia donde mejor le parezca y el que no tiene tiene que someterse a la rigurosidad del sistema que esperar la beca que esperar el beneficio que falsear el antecedente que no sé pasarse por hijo natural como decían antes un tema bien sensible para mí porque yo estudié y no lo recuerdo es que hay gente que vivió no tengo duda ni tengo temor en decirlo yo estudié porque mi señora me pagó la educación trabajó en dos trabajos sé lo difícil que es pagar la educación y más encima pagarle a mis tres hijos que no le dieron ni siquiera un sándwich ya para los técnicos entonces yo sé lo que cuesta educar a la gente y por lo tanto yo creo que la marea alta que puede elevar todos los barcos chicos pequeños y lograr más o menos lo que yo propuse anteriormente es precisamente la educación el acceso a la educación ¿dónde está mi duda? ¿gratuita o no? gratuita a mí me gusta la educación gratis me gusta porque eso permite que la gente ¿no es cierto? pueda aprender si hoy día lo que falta es aprender cuando la gente aprenda ya no va a poder ser engañada y hoy día todavía hay muchas personas que se aprovechan de esa falencia entonces la educación es una marea alta que le va a todos los barcos chicos pequeños nuevos viejos nos guste o no estemos de acuerdo en la forma o no la educación va a ser el despegue lo que pasa es que eso es a largo plazo no va a ser en un corto plazo inmediatamente como creen algunos por lo tanto no compartes con Piñera el hecho de que él dice que tiene que ser solo para algunos y los que si la pueden pagar deben seguir pagándola la verdad es que yo siempre de mucho antes y esto te puede constar a ti y contratar a ti mira el 2006 tú eras periodista en la que tú sabes bien seis meses antes de la revolución pingüino yo estaba terminando una licenciatura en la Universidad del Paraíso acá y me tuve que tomar la universidad ¿no es cierto? por 20 días y fui el primero que hablé de educación de calidad de acceso a la educación nos tomamos 20 días generamos generamos un noticiero a través de todas las universidades en Santiago gente que viajó con todos los jóvenes nos juntamos con las madres para conseguir los correos nadie nos dio ni un crédito pero a los cuatro meses después copiaron el mismo sistema pero lo copiaron en Santiago y fue público en todo a nivel nacional ¿en eso no estás de acuerdo con Piñera entonces? no, no yo hay algunas cosas que voy a probar que sean beneficiar que beneficien a todos sí sean del lado que sea las que no voy a estar en contra lo sé con la misma yo soy una persona de la Patagonia la gente de la Patagonia es de palabras dice las cosas de frente yo voy a hacer una pregunta un poco más más nacional en este tema bueno se conoció no, no, no es que me parece súper interesante se conoció la encuesta y Beatriz Sánchez bajó mucho en comparación a la anterior más allá de las opiniones que tengamos cada una de las encuestas o de la encuesta coludida como dijo Carolina Goitsch ¿y qué pasa con el Frente Amplio? ¿cómo lo sientes tú? ¿cómo crees tú que los va a afectar la candidatura de ella y por supuesto las candidaturas de cada uno de ustedes en las distintas regiones que se están presentando? yo te lo dije al comienzo el Frente Amplio es un proceso y las encuestas son un hecho un hecho bastante dudoso digamos eso lo han dicho todos es sumamente extraño de que la mayoría de los gerentes de las encuestas de las empresas de encuestas han sido digamos cercanos al candidato que estamos mejor posicionados las encuestas si fuera por las encuestas nosotros no tendríamos que hacer ninguna votación tendríamos que simplemente hacer una encuesta ¿no es cierto? y elegir los diputados vía encuesta bien fundamentada ¿no es cierto? y ni siquiera necesitaríamos un gobierno tampoco bastaría con un ministro de Hacienda como todo es económico todo tiene que estar financiado ¿no es cierto? y por su parte en un sector ahí en un rincón ¿no es cierto? el grupo de empresarios de costumbre ¿no es cierto? las familias más poderosas y así estaríamos organizando el país yo no sé oiga si es interesante hablar de las encuestas o no a mí me da sueño ese tipo de discusión sinceramente yo preferiría hablar de política había un famoso matemático que decía existían las grandes mentiras o sea existían las mentiras blancas las mentiras las grandes mentiras y las estadísticas ¿y tú estás en...? yo creo que son mentiras yo creo que son mentiras o sea se pueden aproximar más o menos yo no sabía todavía de ninguna encuesta y la había juntado hacia el 100% yo creo que Piñera va a perder la primera vuelta y vamos a pasar nosotros a la segunda vuelta es probable ¿y en ese mismo escenario si pasara Guille y pasara Piñera y ustedes no pasaran? bueno ya lo contesté eso ¿no? sí pero te pregunto a ti te lo voy a volver a decir yo formo parte de un colectivo democrático nosotros tomamos decisiones democráticas ¿te fijas? tengo el derecho a esperar a mis compañeros a debatir lo vamos a hacer democráticamente incluso lo vamos a hacer públicamente te has tu invitado a todo eso en algún momento vamos a debatir públicamente la posición nuestra respecto a esa segunda teórica vuelta habría que preguntarle también a la nueva mayoría cuál va a ser su posición y deben estar conversándolo bueno cuando llegue el momento no sé esto de decidir lo vamos a hacer pero por supuesto todos los días sobre todo después de la encuesta de la CEP desde el comienzo nosotros partimos partimos conversando estas cosas porque estas cosas son parte de la política cuando conformamos el Frente Amplio nosotros en enero de este año cuando se formó el Frente Amplio las primeras cosas que nosotros planteamos cuál es nuestra visión al futuro ¿y qué dicen esas visiones al futuro? que nosotros tenemos que funcionar en la política de acuerdo a criterios no, pero no está respondiendo la pregunta pero que eso es lo que tú me estás preguntando por un asunto puntual bueno y el Frente Amplio no se funda en cuestiones puntuales se funda en políticas generales o sea el Frente Amplio no tiene su razón de ser porque se cayó una casa no tomé algunos segundos extra porque yo no tengo que preguntar pero no respondió la pregunta ¿cómo vota en segunda vuelta? te vuelvo a decir es que no puedo responder a esa pregunta no es correcto que la responda ¿no han debatido o no han conversado? hemos conversado estamos conversando y cuando tengamos una resolución colectiva lo vamos a hacer perfecto www.radio45.cl debates en Radio 45 Sur y llegó el momento de la tercera interpelación Alejandro Barrientos interpela a Carlos Chávez Carlos yo te quiero preguntar lo siguiente Miguel Cast o ¿cómo se llama el candidato? José Antonio Cast dice que va a la primera cosa que va a hacer en su gobierno va a ser aborir o derogar la ley de aborto entre causales ¿tú estarías dispuesto a apoyar una medida como esa? bueno eso es lo que dice el señor Cast yo te dije yo voy a apoyar todo lo positivo para mi región yo le pregunto a la señora te dije que teníamos una plataforma donde vamos a preguntar todas las cosas que haya que votar y te agradezco que me diga yo apoyaría porque yo voy a preguntarle a la comunidad y creo que las mujeres son las que se embarazan hasta el día de hoy pero voy a preguntar a quienes sufren eso si ellas me dicen un 70% que no están de acuerdo votaré en contra si es que estoy electo y si tengo que pronunciarme al respecto en esta materia tendría que conocer la propuesta pero yo no puedo ir si estoy proclamando con una nueva forma de hacer política mirando hacia adelante se supone que lo mínimo que tengo que hacer es crear la diversidad de opiniones de la diversidad general y por lo tanto mi postura sería bien clara y en ese aspecto te respondo desde el punto de vista si la hace ahora personal como Carlos Chávez Marchand yo te vuelvo a insistir yo no apoyaría una moción de esa naturaleza ¿por qué razón? porque ya está resuelta si mira si esto ya no es tema hoy día ni siquiera debemos gastar en esto hablemos de propuestas de la región esto es lo mismo que están preguntando por el movimiento que pasaría si votarías por alguien que es gay o no ese tampoco es tema ya hoy día sin embargo los senadores se ven enfrentados a esos temas todos los días tú te vas a ver enfrentado el problema de la educación te vas a ver enfrentado a problemas internacionales te vas a ver enfrentado a problemas que entre comillas son valóricos y probablemente en la región te vas a ver enfrentado a pocas cosas que es lo que ha ocurrido Carlos durante estos 27 años se crea la sensación en la ciudadanía de que los deputados se eligen y se van y la razón es porque no saben lo que están eligiendo están eligiendo un diputado y un senador de la república y las discusiones del senado las cuestiones regionales como te vuelvo a insistir se tocan en forma general lamentablemente es así yo quisiera que algún día pudiéramos tener la dicha de tener un parlamento regional un estado federal o autónomo o como quieran llamarlo y entonces en ese momento como le digo tus propuestas van a ser perfectas no hay ningún problema hay algunas que no quieren no necesitar de reformas de ley ni de constitución algunas se pueden construir con las actuales leyes lo que pasa es que no había voluntad política porque tenemos el mismo círculo cerrado de siempre fíjate tú Carlos que en Arica Parinacota en Montenegro en todas partes hay gente como tú diciendo lo mismo imagínate la bolsa de gato que va a haber en el parlamento a la hora de decir una ley regional si todos están en la misma primero hay que destapar el problema fundamental mira tú tienes que entender una cosa entonces digamos la verdad yo no puedo prometer cuestiones que no voy a poder cumplir lo que yo sí puedo cumplir de destrabar el problema eso sí se puede hacer 10 segundos a ver te lo voy a ver así cortito 10 segundos ya que me dio ¿no es cierto? nadie es dueño de la verdad compadre nadie la gente que hoy día dirige este país de diferentes partes son líderes políticos son reflejos pero no son dueños de la verdad la verdad siempre y por siempre tiene que ser colectiva si no es manipulativa y el rol que la gente hoy día está esperando de nosotros es que tengamos ser grandes articuladores y terminemos con esta mafia de manipuladores www.radio45.cl nos ves en facebook live y también en twitter arroba radio 45 sur y nos vamos con el último bloque del debate de esta noche José Miguel Albornoz le pregunta al candidato del todos Carlos Chávez yo he escuchado aquí de los dos candidatos el tema de que por cada pregunta siempre se habla de tengo que ver conversarlo con el resto tenemos que dialogar tenemos que que ser estamos de acuerdo pero yo creo que también es necesario que más allá de que uno adscriba a un pensamiento una política un movimiento una plataforma lo que sea uno tiene que mostrarse como es lo que representa porque si no vamos a caer en lo que también decían muchos filósofos en la dictadura de las mayorías entonces en ese sentido yo te quiero preguntar Carlos tomándome las palabras de Alejandro ¿cuáles son? ¿cómo lograrías tú de ser electo senador por ejemplo conseguir un subsidio eléctrico te lo pongo como ejemplo puede ser cualquier cosa si bien es un problema nacional o sea yo no puedo prometer si yo fuera candidato no podría prometerlo porque si lo propongo en el congreso me decís bueno ¿por qué no le damos subsidio a Magallanes? ¿por qué no le damos subsidio a Arica? a eso voy entonces ¿cuál es la propuesta de senador nacional? y te insisto con este tema de la generación de alianzas de trabajar en conjunto de apuntar por un lado ¿cómo logras tú todo esto que son temas que ya propusiste temas regionales destrabarlos y al final se va a una votación nacional? primero que nada te agradezco la pregunta primero que nada voy a decir yo no estoy prometiendo ningún subsidio claro es otro candidato así que partamos la base de eso por eso te dije un ejemplo a ver yo creo que lo que falta acá es diálogo para llegar a consensos ¿ya? ¿en qué sentido? para que podamos formar una bancada de zonas extremas que peleemos todos por los mismos temas porque el problema de la macrozona que nosotros queremos acá en la región de Aysén desde años es el mismo problema que quieren la gente de Arica de Iquique e incluso Antofagasta entonces ya no es tan solo la macrozona austral sino que también una gran macrozona norte entonces ¿qué es lo que ha faltado? que no existe la voluntad política para llegar a un consenso y tener una gran una gran ¿no es cierto? bancada de zonas extremas de forma transversal porque acá decimos tenemos una comisión de zonas extremas que no es lo mismo pero como ese caballero es rojo el otro es verde vota en contra o no aprueba lo del otro entonces perjudican a la región yo estoy hablando de una bancada del futuro los nuevos parlamentarios del futuro donde pongamos ¿no es cierto? los intereses de la región por sobre los intereses personales en ese sentido creo que es perfectamente posible porque los tiempos están ayudando incluso a que ellos están forjando están empujando a los parlamentarios ¿no es cierto? que se juntan que se junten que se unan entonces conformar esta gran bancada ¿no es cierto? esta bancada futurista esta bancada de zona extrema y votar en bloque va a obligar por la cantidad de votos que hay en esa condición va a obligar ¿no es cierto? a ser escuchada Alejandro no lo dijiste tú pero se dijo acá que el Frente Amplio aspira a tener a aumentar a crecer en representación parlamentaria a un total de 8 o más legisladores de la manera más didáctica posible ¿de qué manera el Frente Amplio valida aumentar una representación parlamentaria precisamente en un poder del Estado como es el parlamentario que hoy día está tan desacreditado la idea es con esta nueva jornada de legisladores empezar a generar esta transformación profunda del modelo democrático chileno es simplemente por no quedarse invisibilizado de este escenario o de esta escena política actual una de las virtudes de la democracia es justamente muchas veces tomar el trago amargo de participar en las instituciones es una discusión bastante larga que viene de la izquierda clásica del siglo XVIII si participaron o no participaron las instituciones del Estado ellos le llamaban las instituciones liberales o burguesas participaron o no participaron en el Parlamento en este momento no veo la otra alternativa sinceramente si me preguntas tú cuál sería la alternativa B no hay la democracia es la única alternativa y participar de esta manera como lo estamos haciendo la otra alternativa sería qué sé yo el golpe de Estado la revolución la revolución no es cierto nosotros somos partidarios de la democracia y vamos a participar de la democracia en los términos que esta plantea en esta institucionalidad que a nosotros no nos gusta que quisiéramos cambiar pero que nosotros civilizadamente democráticamente hemos decidido participar en ese mismo contexto ya que tenemos tiempo siempre se le critica a la democracia el tema de las castas del nepotismo de la burguesía o de las oligarquías que están siempre como apropiadas de la democracia el Frente Amplio tú sientes que no ha caído en eso todavía pese a las críticas que han surgido respecto a algunos parlamentarios específicamente a Boris y a Jackson los han criticado por eso cómo se puede controlar desde un partido que niega eso otro el hecho que no ocurra al interior del domicilio yo creo que la vacuna contra eso es justamente la legislación o sea el cambio constitucional porque si tú estableces si el pueblo establece los límites de la política ¿no es cierto? establece las condiciones yo recién hablábamos de la revocabilidad del cargo hablábamos del ¿no es cierto? de la rebaja nosotros entendemos la rebaja de la dieta parlamentaria a la mitad todas esas cosas van en beneficio de la política de la buena manera de hacer política nadie te puede asegurar ni yo ni nadie que yo voy a ser un santo y andar proclamando a los cuatro vientos que uno digamos tiene una oreola la solución a los problemas consiste en hacer leyes que incluso se vuelvan contra uno mismo nosotros por ejemplo planteamos una ley de revocabilidad planteamos una ley por ejemplo contra el nepotismo se puede especificar bastante bien ese tema pero quien debe tomar la decisión fundamental como te digo es el pueblo nosotros estamos en esa dirección yo le decía recién le quiero decir a Carlos que lo que se plantea aquí yo te invitaría Carlos en vez de hacer una bancada por zonas extremas yo te invito a una bancada pro constitución a través de una asamblea constituyente porque ahí se pueden resolver los problemas muchas gracias ahora se viene la parte final porque justamente están todos los micrófonos mudos así que vamos a tener para partir de nuevo otra vez vamos con las últimas dos preguntas la última pregunta de José Miguel Albornoz al candidato Alejandro Barrientos yo como siempre la última pregunta como que quiero aprovechar un poco el tiempo que después igual van a tener otro tiempito para que le digan a la gente por qué deberían votar por ti porque tú eres una buena opción para la región y para nosotros representarnos en el parlamento porque es cosa de ver el programa del Frente Amplio nosotros planteamos cuestiones que son bien sencillas en el programa de Beatriz Sánchez está salud integral para toda la ciudadanía a través de un sistema de salud que sea realmente humano un sistema de educación público un sistema de AFP no AFP la nueva constitución nosotros planteamos cuestiones como esas yo creo que la gente debe entender de que la única manera de resolver los problemas fundamentales de este país es a través de medidas concretas que vayan en dirección nosotros nos hemos definido profundamente ante neoliberales el sistema de Chile lo que nos aplasta es el sistema neoliberal es la mercantilización a todo evento de cualquier cosa nosotros creemos que hay algunas esferas de la vida política o de la vida pública que no deben estar sometidas al mercado me permites unas palabras distintas antes de terminar me queda tiempo pero antes de despedirme yo quisiera decir una cosa que no se ha dicho acá y lo quisiera decir con mucha franqueza y con mucha fuerza yo quiero saludar al pueblo mapuche por este triunfo por este triunfo digamos que fue producto de la cuestión en el caso de Luxinger donde se desenmascaró este tremendo montaje y quiero saludar a los 11 comuneros a través de la comunidad mapuche huilliche de acá de Ayseni y Coyhaique y expresar mi sentimiento de alegría el Frente Amplio está contento con esta mente estas montajes racistas en este país yo le quiero dar un saludo a todo nuestro pueblo mapuche con mucho cariño a toda esa gente que ha sufrido cuatro años la más chelicona o nueve meses presa sufriendo este atropello a un pueblo originario que estuvo antes que todos nosotros acá un gran saludo un saludo cariñoso y afectuoso un nebuen muchas gracias perfecto última pregunta de Hugo Rayan Leiva al candidato Carlos Chávez de todo lo que dijiste de todos me quedo con la sensación de que el partido dentro de la colaboración y de un trabajo donde el rol privado sea protagónico lamentablemente Aysén es una región que vive del subsidio de las leyes especiales de los incentivos estatales la pregunta es tú eres partidario de una Aysén que se vaya abriendo más a lo privado de una inversión que no sea tan fuerte como la actual tutela está en tema que la gente todo lo pide del Estado y cuando el Estado no se lo da le arma una protesta tú también fuiste protagonista de más de alguna que Aysén es el que se debe esperar a tu juicio Carlos a la luz de la realidad que tiene esta región gracias mira evidentemente yo represento 100% lo que está y lo que espera todos punto CL ¿no es cierto? logre en esta situación la región de Aysén tiene aproximadamente 108 mil kilómetros cuadrados el 80% de este territorio es fiscal llevamos aproximadamente años en esta región digamos no, no con 100 mil pero llevamos 110 años desarrollándonos viviendo y todo lo demás conformando pueblos villas ciudades ¿ya? el 20% del capital es privado entonces tú tienes razón cuando dices es necesario entender que hoy necesitamos por ejemplo una ley de suelos para que los hijos y las personas nacidas y las personas que han llegado y que se quedaron acá ¿no es cierto? tengan acceso a la tierra no se le ha dado esa oportunidad se le da así a extranjeros que vivan en el parque Pumalí y a otras grupos que en este momento están siendo se están llevando parte importante en nuestro territorio donde vivían familias colonas por no tener porque el Estado no cumplió el rol de haberle saneado sus títulos durante 50, 100 años fueron expulsadas me refiero a la cuenca de Tontel y Río Bravo ¿pero eso tiene que operar también para los chilenos que tienen grandes extensiones de terreno acá? que hay varios no solamente a mí me gustaría una ley en la cual acuérdate que yo acuérdate que no es de tenencia Merino más al otro lado del lago de Villa Candelario Mancilla hacia el sur yo siempre lo puse así de este modo cuando estuvimos que nuestros límites son diferentes a todo el resto porque nosotros limitamos al sur con Campo Hielo y Luxi dije bien claro con Dallas Tokio al norte a la Argentina y unas islas que están cayendo para Don Francisco y compañía entonces y Dario de una ley que coarte este libre acceso a que alguien tiene dinero compre montañas compre islas canales y todo lo demás yo creo que debería habernos cierto algo racional y de acuerdo a nuestros tiempos y días pero no me contestaste quieres una Isen más fiscal o más privado no más privado que la gente tenga derecho queda tengo que decirlo la última interpelación y luego un minuto y medio para cada uno de los candidatos y ahora tenemos que ser absolutamente taxativos y categóricos con cumplir los tiempos un minuto y medio de interpelación de Carlos Chávez al candidato al... porque acá es lo que interesa ¿cierto? lo regional ¿ya? ¿puedo? ah ya ya correcto ya correcto ¿tú serías partidario de devolverle a este territorio que anteriormente era un territorio de tierras 25 provincias de la regionalización ¿no es cierto? el 80 que conservó lo de las 25 provincias donde fuimos despojados de Palena de reintegrarlo a nuestro territorio porque esa gente está unida por carretera muchos niños estudian acá vienen a comprar acá y están ¿no es cierto? aislada de partidario de devolver y que esos territorios se integren a esta región el problema es Carlos que requiere una nueva reintroducción territorial exacto yo te digo mira disculpa que sea tan majadero pero este problema no se resuelve solamente porque yo lo quiera o porque tú lo quieras sin duda alguna que estoy dando muchas cosas pero este problema no se resuelve porque nosotros lo queramos se resuelve porque tiene que haber una ley o una ley constitucional una ley suprema que puede determinar cómo es la nueva división territorial y cuáles son los poderes que tiene ahí está el problema Carlos yo puedo decir por ejemplo claro recuperemos un montón de cosas o campo de ningún problema muchísimas gracias tiempo era justo justo diez momentos no 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 se acabaron los uno y uno ya se interpelaron ya se interpelaron a mí me gustaría mira viene la idea final de los dos candidatos pero análisis para que ellos vayan preparando esta idea final Hugo a mí me parecieron bastante claras las ideas de ambos creo que a Alejandro le falta empoderarse más del tema regional no digo que no conozca los problemas de la región ni que sea un tipo que no se maneja en ese ámbito creo que al partido le convendría recoger más estos temas pero salvo eso voy a hacer un pucho acá salvo eso bien me parecieron tipos muy sinceros muy frontales no evadieron nada y claro hay miradas distintas Carlos Chávez creen una mirada más territorialista e instalar los temas del territorio en el parlamento pero tiene la mirada al revés son súper atendibles los problemas de la región pero que desde el senado que es a donde él aspira llegar hay que mirar la república con una mirada republicana vale decir que Chile es un país unitario salvo lo que hiciste en referencia aquí bueno federalicemos Chile en algún momento no sé si ese será tema pero bien federalizar yo creo que sí fíjate tú que la mayoría de las demandas la demanda de Carlos la demanda de todos nosotros apunta a eso con mucho sentido de territorialidad piensa tú por ejemplo en Valdivia en Coquimbo bueno Argentina es un país federal y funciona igual las federaciones son distintas unas de otras igual que las democracias una federación es igual a la otra la nuestra tiene que ser con gusto a espana y vino tinto yo comparto el criterio de Lugo y claramente acá tenemos como esas dos miradas que alguna vez siempre hemos conversado esta mirada de que si tú eres senador del país o eres senador de la región y cada uno está bien posicionada para generar estas alianzas porque ocupando las palabras de Alejandro no se va a solucionar porque yo quiera no se va a solucionar porque yo vaya al Congreso y diga yo quiero esto no se va a solucionar pero está la voluntad por eso te digo esa es como la postura que conocemos de Carlos y por eso comparto lo que decía Hugo de lo que significa ser un senador que en el fondo tú luchas por tu región pero siempre teniendo el foco en la mirada nacional porque solo no vaya a poder controlar yo creo exactamente exactamente entonces yo creo que sí que tienen sus posturas como bastante claras yo insisto me sigue llamando la atención esto de no mostrarse como uno es o sea entendiendo que uno representa una plataforma un movimiento pero siempre caer en esto de tengo que consultarlo estamos viendo vamos a ver no por eso te digo la democracia consiste en eso la democracia consiste en eso pero son ideas súper claras y ha sido el debate más entretenido el escore vicepresidente del PRI y dijo esto lo que tú estás sosteniendo que acá hay que dejarse de la cantinela de que los senadores representan un territorio no provienen de un territorio que se instala en una institucionalidad que representa una república claro pero ahí uno le tiene que ir incorporando su toquecito tiene su feriado regional Marjane tiene algunas cosas que tienen sentido de territorialidad y hay que de repente pelear Valdivia también tiene ahora un feriado regional Valdivia espérate que ahora parece que Pablo va a decir algo lo que pasa es que los problemas que tiene la escena no se van a resolver con la gente que está en Bolivia que piensa en el centralismo y seamos detendientes voy a poner dos ejemplos dos ejemplos cortitos uno tiene que ver que el estado legitimó y plasmó que vivía en esta región es extremadamente mucho más cara que el resto y le paga a los funcionarios públicos y fiscales y discrimina a su vez privado pero en la corta eres partidario de quitar la zona o mantener la zona yo quiero que la gente que es nacida y criada acá no es cierto tenga ese derecho por ley no pero es que es verdad es que por eso la gente se va porque acá tenemos sueldos de habla que el nació el nació no tiene el derecho no no pero por eso quedamos los mecanos tipo yo no estoy discriminándolo estoy señalando que el nació y el nació no tiene el derecho estoy señalando que aquí no hubo respeto cuando se implementa esta situación así no hay respeto con la gente de acá tiempo quedan sus palabras finales un minuto y medio para cada parte carlos chávez bueno la verdad que queremos llegar precisamente para que por alguna vez de alguna vez por todas se conozca realmente en santiago cuáles son las verdaderas necesidades que hay en aysén hoy día en la región de aysén tenemos casi 600 kilómetros al sur hacia vía ojigen y mucho más si vamos a candelaria mansilla donde hay mucha gente y así también para el norte tenemos gente que viene en el litoral y en las costas y es una vergüenza que a nuestra gente le estén pagando pensiones asistenciales 102 lucas el llegar a Coyhaique necesitamos una medida de desarrollo para tener una canasta básica regional para tener un IPC diferenciado y saber cuál es el costo de vida real de nuestra región ese costo de vida real nos va a permitir determinar el salario real que merece un trabajador en nuestro territorio como también la pensión digna que merecen nuestras personas se dicen cifras números pero no hay nada con que respaldarla por lo tanto una de mis necesidades precisamente una de las cosas que yo quiero implementar es ir a mostrar esta realidad ¿no es cierto? y poder forjar tener una canasta regional donde hayan productos nuestros como la leña como los pasajes aéreos que no están consiguiendo afecta y no empobrecen dinero vale menos ¿queda todavía? bueno gracias y bueno soy H13 en todo caso H13 un nuevo cabalístico Carlos Chávez del todos el minuto y medio final para sus electores y yo quisiera y yo quisiera efectivamente como dice Carlos algún día poder luchar por la región en términos concretos cuando tengamos un parlamento regional cuando tengamos el poder que necesitamos ese poder que nosotros tenemos que ir como senadores a buscar allá a destruirlo para poder enfrentar estos problemas que son tan particulares de acá y de allá y de allá fíjate que tenemos dos senadores en el parlamento dos contra 38 o 55 creo que son ahora y nosotros vamos a ir a pelear por la región y los otros le dicen lo mismo a su particular región entonces nosotros vamos a eso vamos a destrabar el problema fundamental a eso vamos vamos a destrabar y cuando tengamos resuelto ese problema fundamental que es el problema clave entonces nos vamos a volcar a la región y vamos a resolver los problemas acá y vamos a ir cada vez resolviendo más problemas yo quisiera decirle a la ciudadanía y es una cosa complicada para mí sobre todo tenés que verme enfrentado a hablar bien de mí mismo es complicado yo no lo sabía eso me cuesta entonces yo quisiera decirle a la gente que en realidad tengan la confianza y vote por nosotros por el Frente Amplio en una vez ha sido una buena sorpresa nosotros también vamos a terminar de debates en Radio 45 Sur nos viste a través de la www.radio45.cl y nuestras señales en Facebook Live y en Twitter la invitación es a que nos acompañes en toda nuestra parrilla programática pero el próximo jueves tenemos debates en Radio 45 Jimena Ordenes con Hernán Budadovich el jueves perfecto y el viernes el viernes también sí David Sandoval con Camilo Escalona tenemos una semana tenemos jornada doble cargada así que la invitación está hecha www.radio45.cl gracias por la invitación les agradecemos a ambos candidatos muchas gracias buenas tardes gracias por la invitación gracias por la invitación gracias por la invitación Hemos presentado Debates en Radio 45 Sur Junto a la conducción de Twitter y Periscope Como Radio 45 Sur Y opina por el futuro De nuestra región de Aysén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!